Los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 están siendo acaparados por la imagen de dos deportistas que más allá de su participación en la justa olímpica, llaman la atención por haber sido portada de una revista para adultos. Lisa Buckwitz y Janine Flock son las dos atletas que se han llevado todos los reflectores este fin de semana luego de que la publicación Playboy presumía en sus redes sociales que ambas son las protagonistas del último número de la fama de la revista. Buckwitz se encuentra participando por Alemania en la categoría doble de Bobsleigh, donde ya consiguió una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018. Por su parte, Janine Flock defiende los colores de Austria en la disciplina del Skeleton. Ambas deportistas mencionaron que la finalidad de su aparición en la revista del Conejito es concientizar a las mujeres y romper con los estereotipos de belleza. Al parecer lo han conseguido, pues incluso antes de su participación en los Juegos Olímpicos ya están en boca de todos. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.